¡Lo hemos conseguido! ¡Es fantástico! ¡Una gran victoria! ¡Señora Chirac, es un placer! ¡Gracias! ¡Lo ha conseguido, señora Chirac! ¡Gracias! ¡Enhorabuena, señora Chirac! ¡Gracias! ¡Felicidades, señora Chirac! ¡Gracias! ¡Una victoria muy merecida! ¡Gracias, señora Chirac! Les debemos esta victoria, especialmente a su marido. ¿Unas palabras, señora Chirac? ¡Diga algo! ¡Unas palabras! ¡Sí, por favor! ¡Vamos, señora Chirac! ¡Adelante, señora Chirac! ¡Vamos, señora Chirac! ¡Sí, sí, por favor! ¡Por favor! ¡Venga, señora Chirac! ¡Es un momento! ¿Sí? ¡Bernadete! ¡Un discurso! ¡Adelante, señora Chirac! ¡Un discurso! ¡Bernadete! ¡Un discurso! ¡Bernadete! ¡Un discurso! ¡Bernadete! ¡Un discurso! ¡Bernadete! desperation! Queridos amigos, esta victoria que nos ha reunido esta noche nos ha demostrado lo que se espera de nosotros. No es hacer un espectáculo de nuestras diferencias, ¿no? Por supuesto. Les encanta. Debemos unirnos para defender los valores amenazados por la extrema derecha. Sí, por supuesto. Sí, claro. Tenemos que hacerlo. Es verdad. Sarkozy está ahí. Pero las disputas familiares son una debilidad y un peligro para el futuro. Estoy de acuerdo. Debemos mantenernos unidos. ¿Puedes darle esto, por favor? Y trabajar juntos, codo con codo. Sí, eso es. Por eso estoy tan contenta esta noche de ver a esta familia. Sí, somos una... Fada. Cállate. Estoy muy contenta. Contenta de ver a... a la familia de la derecha reunida esta noche. Y bueno, larga vida a nuestra familia y a nuestro presidente, Jack Chirac. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!